Lolo, 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 l Lolo-lo-lo-lo-lo-eh, lolo-lo-lo-lo-lo-lo-ah, vine porque San Juan Bautista mía, me mando a buscar. Lolo-lo-lo-lo-lo-e, y vine para ofrecerte, y vine para ofrecerte lo bello de mi cantar. Lolo-lo-lo-lo-lo-lo-eh, lolo-lo-lo-lo-lo-ah, vine porque San Juan Bautista mía, me mando a buscar. Lo, 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 eh, me trajen los tamboreros, me trajen los tamboreros, de mi tierra lo mejor Lo, 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 eh, lo, 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 ah, vine porque San Juan Bautista mía me mandó a buscar Lo, 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 eh, tú me mandaste a buscar, tú me mandaste a buscar venir, para mí eso no Lolo, 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 l ¡Lololo Loe! Hoy por ser día de tu santo, hoy por ser día de tu santo, banderas vienen y van. ¡Lololo Loe! ¡Lololo Loa! Dime por qué San Juan Bautista, mira, me mando a buscar. ¡Lololo Loe! Este es mi San Juan Bautista, este es mi San Juan Bautista, mi santo de corazón. Lo, 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 lo Me mando a buscar, ahí vine porque San Juan Bautista, tía, me mando a buscar, a mí me mando a buscar, tía, me mando a buscar, dale duro tamborero, tía, me mando a buscar, vuelve, me va a repicar, tía, me mando a buscar.